No puedo entender que defienda un modelo que claramente ni siquiera es de izquierda, es una payasada, es una vinculación con el narcotráfico. ¿Cómo podés explicar desde la izquierda, que le tengo un profundo respeto aunque creo que tienen ideas muy obsoletas, podés justificar que 3 millones y medio de venezolanos no sepan dónde ir? ¿Desde qué lugar lo hablas? ¿Desde un lugar que no lo entiendes? Yo soy periodista de política internacional y Venezuela en este momento está sufriendo un acoso. Se reúnen 13 países bajo cierta órbita, donde influencian mucho a los Estados Unidos y deciden una política que no empieza hoy con esta medida de no aceptar el próximo mandato de Maduro que sí va a asumir el 10 de enero y les comento que estoy invitado y voy a asistir. Después viene y nos cuenta que vio porque se salió un por ciento de votos. Ya vuelvo y cierro a usted, lo quiero despedir a Juan en Caracas. Juan, te quedás hasta el día que asume Maduro allí. Y le recomiendo al señor Juan que vaya a pasear cine en el petróleo venezolano. Dije Juan, chicos, te quedás ahí hasta que reasuma, hasta el 10. ¡Cállate, carajo! Estoy invitado a participar de la toma de posesión de la Asunción. Juan, a la vuelta hablamos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Jorge, ¿quién les paga para ir a la Asunción? ¿Cómo va? Estamos invitados por el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ah, tienen plata. No, digo porque no tienen más. Están poniendo el colegio, están los platos invitados, me llaman la atención.